Wilman Terán, el presidente del Consejo de Judicatura de Ecuador, fue detenido como parte de una presunta gran trama de corrupción con infiltraciones de narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial, y que involucra a 30 investigados, entre altos jueces, fiscales, policías, abogados y criminales. La fiscal general Diana Salazar formulará cargos por presunta delincuencia organizada contra Terán y una treintena más de personas investigadas dentro del bautizado como caso metástasis, llamado así por la extensión de esta aparente trama de corrupción en diferentes niveles del Estado. La detención de Terán se ejecutó como parte de un gran operativo desarrollado en la madrugada de este jueves, que conllevó a más de 75 allanamientos de viviendas en siete de las 24 provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías. Gracias. 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 Gracias.